José Miguel Bonetti de la Junta Directiva de los Leones del Escogido Describa las emociones por esta clasificación del escogido Mira, estamos muy contentos, es uno de los tres objetivos que nos habíamos puesto Y aquí en este club de hace 3 o 4 años no se celebraba como se está celebrando hoy Pero esto es un día Yo creo que cada equipo se define Por la forma en que ganan o la forma en que se unen Y yo creo que este equipo, cuando nos vimos en baja Que en un momento determinado de la temporada estábamos bien bajos Ese equipo se unió, definieron sus roles, se unieron Y la verdad es que estamos muy contentos, muy sorprendidos Y estamos listos para el desarrollo ¿El trabajo del manager, cómo lo califica y de la gerencia general? Yo creo que todo el mundo aquí trabajó Yo creo que esto fue un esfuerzo para poder lograr Que todas las partes, la mayoría son muchachos que o eran nuevos O están asumiendo un rol en el equipo que no tenían antes Y por eso fue que nos tomó unos 20, 25 juegos Adaptarnos al tipo de juego que queríamos hacer Y por eso en los últimos juegos hemos sido tan exitosos José Miguel, el esfuerzo de los Leones del Escogido De ahora en adelante en buscar lo más importante Que es la corona de campeones Sí, totalmente, lo ha sido del primer día Y tú lo ves ahí con esos muchachos Tú lo ves ahí con peloteros como Caminero Como Frambín, como Franchi Que son gente que se han entregado aquí a la causa Sin tener que hacerlo Y lo hacen porque creen en el escogido Creen en la meta que tenemos Y hacia allá vamos ¿Un mensaje a la afición de los Leones? No, que ahora que está arrancando esto Vengan al estadio, apóyennos Que esto va a ser bueno Muchísimas gracias José Miguel Gracias a ti